Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Glorioso Patriarca San José, eficaz consuelo de los afligidos y seguro refugio de los moribundos. Dignáos aceptar el obsequio de este ejercicio, que voy a rezar en memoria de vuestros siete dolores y gozos. Y así como en vuestra feliz muerte, Jesucristo y su Madre María, os asistieron y consolaron tan amorosamente, así también vos asistidme en aquel trance, para que no faltando yo a la fe, a la esperanza y a la caridad, me haga digno por los méritos de la sangre de nuestro Señor Jesucristo, y vuestro patrocinio de la consecución de la vida eterna, y por tanto de vuestra compañía en el cielo. Amén. Cuarto dolor. La profecía de Simeón al predecir los sufrimientos de Jesús y María. Cuarta alegría. La predicción de la salvación y gloriosa resurrección de innumerables almas. Oh Santo Fidelísimo que tuvisteis parte en los misterios de nuestra redención. Glorioso San José, aunque la profecía de Simeón acerca de los sufrimientos que debían pasar Jesús y María, os causó dolor mortal, sin embargo, os llenó también de alegría, anunciándoos al mismo tiempo, la salvación y resurrección gloriosa, que de ahí se seguiría para un gran número de almas. Por este dolor y por este gozo, conseguidnos ser del número de los que por los méritos de Jesús y la intercesión de la bienaventurada Virgen María, han de resucitar gloriosamente. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Cuarto domingo de San José. Hoy vamos a meditar sobre San José el Justo. Mucho se ha escrito sobre las dudas de San José cuando descubre que María está esperando un hijo. Generalmente se han hecho interpretaciones de tipo psicológico, imaginando cómo debía sentirse internamente José. Así algunos se atrevieron a decir que dudó de la integridad de María. Otros, mucho más acertados, que estaba seguro de la santidad de la Virgen, e incluso que fue ella misma quien se lo habría hecho saber. Pero que él decidiría apartarse por temor de Dios, por respeto al misterio, por no considerarse digno. En cualquier caso, hasta que fue confortado por el ángel y se le aseguró en su misión, José debió encontrarse en una oscuridad muy profunda. En ella se aquilató el deseo de cumplir la voluntad de Dios. Discretamente el Evangelio nos dice que José, como era justo. Entonces podemos dejar de lado su vivencia psicológica y adentrarnos en su realidad espiritual. José era justo. Para ello vamos a guiarnos de una homilía pronunciada por Benedito XVI cuando ya estaba retirado. Y que se publicó en diciembre de 2023. Vamos a leer algunos fragmentos largos, porque son muy iluminadores. Señalaba el Papa Emérito que San José fue un justo, ejemplar incluso si se considera solo desde el Antiguo Testamento. Como sabemos, para los judíos era muy importante la ley. San Pablo se gloriará de lo exigente que era en vivir a raja tabla todos los preceptos. Pero la ley podía vivirse solo como un conjunto de normas y reducida a una religión que ya no llevaba al encuentro personal con Dios. De ahí podían hacer la insatisfacción e incluso la amargura, que tantas veces encontramos en algunos personajes del Evangelio. Una persona que solo vive las exigencias de la ley, es fácil que no llegue a amar a Dios, e incluso que lo viva como una amenaza. Pero en el Antiguo Testamento había también una promesa. San Pablo, en polémica con los judíos, recordará que la promesa era anterior a la ley y que nunca fue abolida. De los patriarcas pasó a los reyes. Por eso es tan importante que San Mateo haya incluido la genealogía de Jesús, que pasa por José, y lo recuerda como emparentado con Abraham y su descendencia, con David y su posteridad. Desde la promesa, señala el Papa en Édito XVI, Podemos ver que estas prescripciones, no solo como un código, un paquete de reglas, sino como una expresión de la voluntad de Dios, en la que Dios me habla y yo le hablo a Él. Al entrar en esta ley, entro en diálogo con Dios. Conozco el rostro de Dios. Empiezo a ver a Dios, y así estoy en camino hacia la palabra de Dios en persona. Hacia Cristo. Un verdadero justo, como San José, es así. Para él la ley no es simplemente la observancia de reglas, sino que se presenta como una palabra de amor. Una invitación al diálogo y la vida según la palabra. Es entrar en ese diálogo y encontrar detrás de las normas, el amor de Dios. Así entendemos que, finalmente, toda ley es solo amor a Dios y al prójimo. Habiendo encontrado esto, se observó toda la ley. Si uno vive en este diálogo con Dios, un diálogo de amor en el que busca el rostro de Dios, en el que busca el amor, y deja claro que todo está dictado por el amor, está en camino hacia Cristo, el verdadero justo. Por eso San José nos aparece como el verdadero justo. Leemos en el Evangelio que San José, prometido con María, descubre que ella está esperando un hijo. Podemos imaginar su decepción. Conocía a esa niña y la profundidad de su relación con Dios, su belleza interior, la extraordinaria pureza de su corazón. Vio brillar en esta niña el amor de Dios y el amor de su palabra, de su verdad. Y ahora se encuentra seriamente decepcionado, dice Benedicto XVI. ¿Qué hacer? Aquí el derecho ofrece dos posibilidades. En la que aparecen los dos caminos. El peligroso y fatal, y el de la promesa. Puede demandar ante los tribunales y así exponer a María a la vergüenza, destruirla como persona. Puede hacerlo de forma privada, como una carta de separación. Y San José, verdadero justo, aunque sufrió mucho, tomó la decisión de tomar este camino, camino, que es un camino de amor en la justicia, de justicia en el amor. Y San Mateo nos dice que luchó consigo mismo, dentro de sí, él mismo con la palabra. En esta lucha, en este camino por comprender la verdadera voluntad de Dios, él ha encontrado la unidad entre el amor y la norma, entre la justicia y el amor. Y así en su camino hacia Jesús, está abierto a la aparición del ángel, abierto por el hecho de que Dios le da el conocimiento de que es obra del Espíritu Santo. Creo que estas palabras de Benedicto XVI son preciosas. En San José, la promesa que Dios había hecho a Abraham y que había mantenido a lo largo de los siglos, ilumina la ley. Y la ley, de Moisés, queda cumplida en la promesa. José es justo y vivía sumergido en el diálogo con Dios. También nos lo muestra el Evangelio al decirnos que Dios reiteradamente le hablaba en sueños. Por eso también señaló San Juan Pablo II. Los Evangelios hablan exclusivamente de lo que José hizo. José estaba en contacto cotidiano con el misterio, escondido desde los siglos, que puso su morada bajo el techo de su casa. Gracias. 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 Gracias.